Lo que tiene que ser discutido no es apenas una mudanza del clima, es una realidad que está presente hace cinco séculos y nunca el mundo acordó para la situación que nosotros vivimos. Lo que nosotros tenemos que hablar es de algo concreto que pasa hace cinco siglos y el cambio climático no ha empezado ahora porque ha empezado ahí atrás, con lo cual estamos hace cinco siglos obligados a hablar de ello. Hoy el mundo está preocupado con la emergencia climática porque sabe que va a atingir a todos. Hoy todo el mundo se preocupa por el cambio climático porque ya tenemos conciencia de que nos atingirá a todos. En Brasil hoy vivimos una situación muy preocupante con la conjuntura política. En Brasil la conjuntura política es absolutamente peligrosa y preocupante. Una vez se resgata una vieja práctica del colonialismo y de la dictadura militar. Las prácticas colonialistas y de la dictadura militar están otra vez siendo utilizadas. Y el gobierno Bolsonaro quiere negar a los pueblos originarios, quiere negar nuestra identidad y quiere imponer a nosotros el integracionismo y el asimilacionismo de nuestras culturas. El gobierno Bolsonaro es la negación de nuestros derechos y quiere asimilar a los pueblos indígenas e integrarlos dentro de este único modo de vida. Y con eso vivimos hoy en Brasil tres situaciones graves que están siendo autorizadas por el gobierno. Que es el estímulo al genocidio de los pueblos indígenas. El estímulo al genocidio de los pueblos indígenas. El etnocidio cuando nega los territorios y con eso impede de vivir nuestros modos de vida propios. El etnocidio que significa la negación de nuestros territorios y que nos impida de vivir nuestro modo propio de vida. Y el ecocidio cuando se permite la exploración del medio ambiente, la contaminación de las aguas y nada se hace para penalizar a las empresas o el propio gobierno que sigue conivente con estos crímenes de matar al medio ambiente. Y el ecocidio que supone la destrucción de las florestas, la contaminación de las aguas, la expulsión de los pueblos originarios de sus territorios para que se explote y se les abra a los intereses de las empresas. La emergencia climática tiene que ser considerada como una luta de clase, de género, de povos, de culturas y de territorios. La emergencia climática necesita ser comprendida como una lucha de clase, de género, de pueblos y de territorios. Nosotros, pueblos indígenas, somos hoy 5% de la población mundial. Nosotros, pueblos indígenas, somos hoy 5% de la población mundial. Y estos 5% de la población mundial, que son los pueblos indígenas, protegen el 82% de la biodiversidad del mundo. Y esta biodiversidad es protegida con nuestro modo de vida propio, con nuestra identidad, con nuestra cultura. Y lo protegemos con nuestro modo de vida, con nuestra identidad y con nuestra cultura. Cuando se amenaza el modo de vida indígena, se amenaza esta biodiversidad y con lo cual toda la humanidad está amenazada. Nosotros no podemos más permitir la continuidad de este modelo económico, con base en la expansión agrícola, con base en la exploración de mineros, con base en la exploración de madera, de nuestras árboles y de nuestras florestas. Ya no podemos permitir…